Hoy hacemos una fiesta En honor a Jesucristo Hoy hacemos una fiesta En honor a Jesucristo Hemos llegado a Belén Y su estrella hemos visto Hemos llegado a Belén Y su estrella hemos visto Y aunque otros no lo entiendan Y aunque nos llamen locos Hoy hacemos una fiesta Pocos son para el Señor Y aunque otros no lo entiendan Y aunque nos llamen locos Hoy hacemos una fiesta Pocos son para el Señor Yo vine a alabarle A alabarle A alabar al gran rey de Judá Yo vine a adorarle A celebrar su majestad Yo vine a alabarle A alabarle A alabar al gran rey de Judá Yo vine a adorarle 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 A celebrar su majestad Eso Vamos con todo Yo vine a adorar Aquí no hay manos vacías Sabemos a qué vinimos Aquí no hay manos vacías Sabemos a qué vinimos Venimos a ver al rey Y nuestra ofrenda traímos Y aunque otros no lo entiendan Y aunque nos llamen locos Hoy hacemos una fiesta Pocos son para el Señor Y aunque otros no lo entiendan Y aunque nos llamen locos Hoy hacemos una fiesta Pocos son para el Señor Yo vine a alabarle Yo vine a adorarle A celebrar su majestad Yo vine a alabarle A alabar al gran rey de Judá Yo vine a adorarle 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 A acelerar su majestad Yo vine a danzar A danzar A danzar A danzar ante su presencia Me vine a gozar A gozar A gozarme delante del rey Yo vine a danzar A danzar A danzar ante su presencia Me vine a gozar Me vine a gozar A gozar A gozar A gozarme delante del rey Yo vine a alabarle Alabarle Alabar al gran rey de Judas Yo vine a adorarle Adorarle A celebrar su majestad Yo vine a rapidly Adorarle, alabarle, alabar al gran rey de Judá. Yo vine a adorarle, a celebrar su majestad.